... Segundo bloque de TVP Deporte de Lunes, tomémoslo de la mano. Hoy puede llegar a pasar de todo. Hemos llegado al segundo segmento de nuestro programa de una hora y ya lo habíamos adelantado justamente antes del corte. Vamos a hablar del roller derby. Está Cecilia y José con nosotros. Bueno, bienvenidos y gracias por venir a la televisión pública. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, y decía en la previa cuando hablábamos fuera de aire, decíamos más allá de que vamos a hablar de esta segunda edición de Patagonia Rebelde, de las dos categorías, de quiénes fueron los ganadores. También hay que pensar que hay un montón de gente que va a ver la disciplina que quizás por primera vez la vea y habrá que explicarle qué está viendo, ¿no, Cecilia? Porque no es nada sencillo. Para ustedes sí que lo juegan, digo, ¿no? Sí, sí, bueno, lo primero que surge es dónde está la pelota. Es la primera pregunta que hace la gente. ¿Cómo se hacen los puntos si no hay pelota? Claro, claro. Nosotros vemos que por ahí están todos trabados, están todos como haciendo una especie de formación de dibujo y después se suelta alguien y da toda una vuelta y por allí pensamos que se vienen los puntos. Por ahí es, ¿no? Por ahí. ¿Querés que te explique? Sí, claro. ¿Cómo no me vas a...? ¿Cómo lo vas a...? El Banner Derby es un deporte en patines y es de equipo, es de contacto también. Y el juego básicamente consiste en que entran cinco jugadores de equipo a la pista. Ajá. Uno es el que anota puntos, que en los videos ya lo van a ver, tiene una estrella en la cabeza. Bien, tiene una estrella en el casco. Sí. Los otros cuatro son bloqueadores. Entonces el juego consiste en que el que hace puntos, que se llama jammers, debe atravesar a los diferentes bloqueadores. Por cada uno que pasa, cuando pasa su cadera, suma un punto. Entonces tiene que pasarlo, luego da la vuelta y sigue sumando puntos. Ahí estamos viendo. Esa es la jammers, por ejemplo. Ahí está, ahí salió corriendo. Y la tarea de los bloqueadores es tanto frenar al jammers contrario y también ayudar al jammers propio a que pueda pasar. Cecilia, y otra de las cosas que por lo menos a un golpe de vista de justamente lo que estamos mostrando, que es en imágenes de apoyo, es uno no se termina de dar cuenta cuando hay una infracción o no. Hay árbitros que están muy atentos, que son varios, pero ¿cuándo se comete una falta? ¿Cómo se marca? ¿Se descalifican a los jugadores? Contanos eso. Sí, hay distintas infracciones y hay muchos árbitros en pista. Cuando alguien comete una falta, se hace un pitido corto para indicar que el jugador o la jugadora hizo una infracción y hay un banco de penalizaciones. Cuando un jugador comete una falta... ¿Se va por determinada cantidad de tiempo al banco? Exactamente. Son 30 segundos que el jugador tiene que cumplir en la caja de penalización. 20 de esos 30 segundos permanece sentado y los días últimos hay un árbitro específico en la caja que le indica que se ponga de pie y cuando tiene que reingresar a la pista. José, yo hablaba y trataba de hacer una introducción. Uno cuando va, yo estuve en la primera edición de Patagonia Rebelde y me sorprendía de la cantidad de gente que lo jugaba pero también de gente que lo seguía, del merchandising, de un montón de cosas. De a poco va ganando adeptos y hay muchos lugares de la Argentina que se juega. Sí, es un deporte que la verdad de a poco va creciendo cada vez más y se hace más conocido entre la gente. Se juega en Argentina desde Ushuaia hasta Jujuy, desde la montaña hasta la costa, así que realmente hay en muchos lugares. Y es un deporte autogestivo. Cada equipo trabaja para poder solventarse, hacer los gastos, organizar estos torneos. Entonces sí, trabajan mucho haciendo merch, haciendo comidas para vender y con eso pueden sobrellevar los costos que implica practicarlo. Cecilia, a mí me da la sensación también a medida que lo hemos visto y con esto me parece que voy a dejar de manifiesto mi edad, que soy un poquito más grande que ustedes. Yo lo he visto en alguna película de los 80, principalmente en algunas películas yankees de los 80. ¿Se practicaba el roller derby o por lo menos lo he visto antes de que inclusive después llegara al país? Sí, sí, sí. Hay una película muy conocida que es Rollerball, que no es exactamente Roller derby. Pero es parecido. Es una pista peraltada, que había motos también y los patinadores se colgaban en las motos. Sí, era un poco más Hollywood, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era algo parecido. De hecho, claro, el deporte nace de eso. Que al principio era como un espectáculo en patines, gente andando a velocidad y pegándose. Parece que era muy popular, hace como 100 años ya que comenzó esto. Y luego con el tiempo se fue creando un reglamento y se fue la gente poniéndole más interés y practicarlo realmente con energía. Y ya hace como 15 años que se volvió un deporte. Bueno, hablemos de esta segunda edición del Patagonia Rebelde porque tuvo, por lo menos, me parece a mí, se los pregunto, una particularidad diferente, ¿no? Porque esta vez también estuvieron los varones. Sí, sí, sí. En esta ocasión participó el equipo de la Liga de Ushuaia, que es bandera negra. Ellos tuvieron su primer torneo, ¿verdad? Este fue su primer participación en un torneo. Hubo un triangular de varones y hubo cinco equipos de chicas, me parece. Sí, exactamente. Y bueno, en el caso de las chicas que jugaron todas contra todas, hicieron zonas, decímese sí. Sí, jugaron todos contra todos y se definió por puntos el resultado. Y en el caso del triangular también. Claro, era un triangular, todos contra todos. El equipo que obtenía más partidos ganados era el que quedaba primero y en el caso de Pantes se definía por puntos. José, y también hasta donde pudimos averiguar, ¿hubo alguna presencia internacional, me decían? Sí. Así es. Vino un equipo de Estados Unidos llamado Grand City, de la ciudad de Seattle, que se presentó tanto en la categoría masculina como en la femenina. ¿Cómo llegan al fin del mundo? ¿Cómo llegan a Ushuaia? Llegan a través de... Bueno, el torneo en la primera edición tuvo muy buena repercusión, todo el mundo quería participar. Y hay un chico que vive en esa ciudad, que es argentino, y él estuvo recorriendo bastante el país también. Y cuando se enteró de que estaba este torneo, le preguntó a la gente de su ciudad si quería participar. Entonces fue armando un grupo y la gente se fue sumando, sumando, y lo que al principio era una idea, se terminó concretando y terminaron viajando gente desde allá. Me da la sensación, a mí esto lo pregunto con total respeto, que me parece que, o por lo menos la primera impresión que me dio aquella vez del Patagonia Rebelde inicial, como que los que juegan y consumen y van a verlos a ustedes, es una especie de tribu urbana, digo, porque están con sus cosas, están con su merchandising, con su comida, con sus banderas, con sus banners, da esa sensación, ¿no? Sí, no sé si llamarle tribu urbana. No, digo, porque están los que hacen roller, están los que... ¿Sí? ¿No? Sí, 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 es una comunidad muy grande, siempre se estila que cuando uno visita otra ciudad, se lleva sus patines y siempre, si en esa ciudad hay un equipo que practica roller derby, lo recibe y lo deja participar de sus entrenamientos. Se produce un intercambio muy interesante, hay mucha fraternidad, digamos, dentro de lo que es el deporte. De hecho, capaz que hasta te reciben en su casa, es muy fraternal todo. José, segunda edición, hasta donde supimos, todo salió de la mejor manera, recibieron varios apoyos. Cuando la vara queda alta, seguramente se pensará en el año que viene, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que luego del primero, este segundo fue un éxito también, y ya estaremos preparando el tercero. Además, la participación local tuvo un desempeño que, la verdad, creo que superó las expectativas de todos, tanto el equipo masculino como el femenino. Con mi compañero siempre decimos lo mismo, cuando hay una disciplina deportiva, tanto sea individual o colectiva, que se mantenga en el tiempo es producto del semillero. Tendrán que ponerse a trabajar para que los más chicos también lo practiquen. Sí, sí, sí. En parte es la idea intentar armar un grupo capaz de una liga juvenil o algo así. También hay que ver ahí, hay temas de deslindes de responsabilidad y cuestiones como es un deporte de contacto y que a veces puede llegar a producir golpes fuertes. Bueno, en eso hay que trabajar para lograr incorporar capas de una liga juvenil. Cecilia, ¿estás con un papelito? Porque me dijeron, me dieron este papelito porque tengo que agradecer. Así que este es el momento. Bueno, este es el momento. Sí, queremos agradecer desde la liga Ushuaia Roller Derby a todos los comercios de la ciudad de Ushuaia que colaboraron con diferentes accesorios, alimentos, agua, para que sea posible el torneo. A los voluntarios y familiares. A Guillermo Navarro del Instituto Municipal del Deporte. A la Secretaría de Deportes Provincial. Y a Luis Vázquez y Javier Eposto porque siempre acompañaron el deporte. Gracias a todos. José, Cecilia, bueno, gracias. Les pedimos, les decimos nosotros por haberse tomado la molestia en esta tarde lluviosa, pero me parecía importante. Y como también pensamos nosotros, me parece que cualquier expresión deportiva debe tener su lugar y estamos tan acostumbrados a los deportes tradicionales y que nuestra comunidad y la comunidad del país va generando la posibilidad de practicar disciplinas no tradicionales que nosotros pensamos que también tienen que tener su lugar. Sí, sí, queremos invitar este... Sí, de hecho están todos invitados. Un montón de gente estuvo viendo y conociendo el deporte, así que todos los que quieran sacarse sus dudas, empezar a practicarlo, a averiguar, pueden buscar por redes sociales al equipo. ¿Y están entrenando durante la semana? ¿Dónde? Si tienen ellos, pueden decirlo para que los contacten. Sí, en este momento tenemos lugar en la Escuela 15, que está en el Barrio de la Cantera. También estuvimos entrenando en el Cochocho Vargas, en el microestadio. ¿Y tienen un horario fijo, un día fijo y un horario entre la semana, no? Ahora, justo luego del torneo, estamos con recambios, pero pueden contactarse a través de Buscando Piratas del Bigle o Bandera Negra y por ahí les podemos contestar todo lo que quieran saber. No necesitan tener patines ni saber patinar, se los prestamos y les enseñamos desde cero. Y estamos buscando gente, hombres, mujeres, que quieran patinar, que quieran ayudar. También hay gente que son voluntarios, que por ahí no pueden patinar, pero les gusta el deporte y quieren hacer parte. Hay muchos puestos y cosas para hacer, así que... Sí, el tema del referato, por ejemplo. ¿Cuántos referís hay en pista? Son siete y diez voluntarios aproximadamente para llevar a cabo un partido, así que siempre hay gente que quiere participar y son bienvenidas para hacer lo que tengan ganas. Chicos, les agradecemos muchísimo haber venido al Canal 11 y a la Televisión Pública. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, nos veremos en otra oportunidad en el Patagonia Rebelde Vol. 3. Así es, nos vamos a ir a la pausa. Tenemos auspicio. Cuando volvamos, en lo que queda de programa, tenemos mucho material para ustedes. Lavadero R4. Deja tu vehículo como cero kilómetro. Te esperamos en Yaganes 326 o llama al 1551-6990. Y cuando volvamos de la pausa, le contamos el largo viaje de la Delegación de Tierra del Fuego rumbo a los Juegos, se pade 2019. Y si usted pensó que no íbamos a hablar con el pelado Paroel, se equivoca. Ya venimos. Chau.